de los operadores del Mío se fue lanza en ristre contra Metrocali por las vías legales y le reclama cerca de 230 mil millones de pesos por incumplimientos y desequilibrios financieros. Paula Chandía, gerente de HIT Masivo, aseguró que convocaron a un tribunal de arbitramento contra Metrocali por el desequilibrio financiero que vienen presentando desde hace siete años. Las pretensiones del operador ascienden a 226 mil millones de pesos. Queremos que un tercero neutral nos diga si ha habido en ese sentido una diferencia o un desequilibrio financiero en el contrato firmado hace siete años. Realmente los inversionistas quieren el dinero retribuido por el capital que han invertido. La gerente precisó que Metrocali también ha incumplido con algunos términos del otro sí y que mensualmente los operadores pierden 14 mil millones de pesos. Luis Fernando Sandoval, presidente de Metrocali, dijo que no entiende por qué se habla de años atrás si en el nuevo acuerdo esto quedó transado. Estas pretensiones de 226 mil millones de pesos de gil masivo junto con los demás operadores sumaban casi un billón de pesos. Todo eso quedó transado, todo eso quedó en cero a diciembre 31. El tribunal de arbitramento fue postergado para el mes de agosto. Hemos cumplido del lado de Metrocali todo lo que se pactó en la renegociación. Lo primero reajustamos la tarifa el 1 de enero a los usuarios ¿sí? Lo segundo el municipio colocaba 30 mil millones de pesos el 15 de enero. Nosotros el 12 de agosto tenemos una cita ya para nombrar los árbitros, vamos a asistir. No sé si es por conocimiento de la niña nueva que está de gerente que desconoce todo lo que negociamos y transamos y puede ser un error de ellos. Por ahora los demás operadores Unimetro, ETM y Blanco y Negro no se unirán a este tribunal.